Hay frases que son muy ciertas y otras no son por entero Como quien dice de nombre, el más amigo es el perro Yo por confiar en el dicho, no alcancé fianza en mi encierro Hace tiempo me encontré por la calle un pobrecán Lleno de pulgas y hambrientos que al verme empezó a llorar Le hice un reconocimiento, era un pastor alemán Desde cachorro dio muestras de ser fino y educado Era tan inteligente que sirvió para el mercado Para calarme los leyes, él era el más indicado A unos clientes de Chicago les cayó en gracia mi can Y me lo catasfixiaron por obsequio de un general A cambio me destinaron todo un completo arsenal Se pasó el tiempo volando, igual yo seguí en el aire Mi vasto poder fue tanto que no me atoraba nadie Pero terminó mi encanto en la puerta de Nogales Con mi pasaporte en mano me mandan a revisar Donde me quedé asombrado cuando vi que era y busmear El perro condecorado era el pastor alemán Me acerqué, le hice un cariño, le dije que gustó verle Ahora hasta el desentendido dejándome esos paquetes Mas el perro mal amigo me acusó con los agentes Me hicieron el decomiso mientras que el perro ladraba Como haciéndole al macizo al ver que se me esposaba La confianza mata al hombre, la frase más acertada